Algunos personajes que ahora han salido a hablar y hoy se acordaron que en el país existen trabajadores. Pero lo que esta gente no sabe, que los compañeros tenemos memoria, que los trabajadores tenemos memoria, que no nos olvidamos mientras nosotros nos agarroteaban en el Congreso, ellos lo miraban por televisión, compañeros. Cuando nos votaban esa ley de flexibilización laboral, la ley más corrupta que hubo en el mundo. Y ellos dormían mientras nosotros luchábamos y recibíamos los garrotazos de los milicos, compañeros. Lo que pasa, compañeros, que estos señores no entienden, de que nosotros tenemos un secretario general de la Confederación General de Trabajo, que sabe que es un hombre de lucha, un hombre leal, que nos enseñó lo que es discutir paritaria. Estos señores no quieren entender que si quieren ser dirigencias se van a tener que poner mameluco y salir a luchar por los aliados subrepresentados. Creemos que no hay mucho más para agregar de lo que han dicho los compañeros. Hay un proyecto del nuevo jefe de gobierno, el señor Macri, que quiere dejar solamente dos empresas en capital. Actualmente en la capital hay cinco empresas, quieren dejar dos. Pero el gremio nuevamente ha presentado las condiciones que tiene que presentar este proyecto. Y el gremio no la va a negociar. Primero, la totalidad de los trabajadores en camionero, en el convenio. Segundo, la indemnización. Y tercero, que las dos empresas sean nacionales. Eso es lo que el gremio va a defender. Por eso, compañeros, hay que mandarlos al frente cuáles son las municipalidades que ya han empezado con este proyecto. Cómo es la ciudad de Azul, cómo es en Pinamar, cómo es en Villa Gesell. Y no es casualidad que hagamos el acto acá en Avellaneda porque tenemos versiones de funcionarios y de la misma empresa de Avellaneda que el intendente de Avellaneda, lo primero que quiere hacer es municipalizar el barrido. Por eso, no es casualidad que estamos acá. Por eso, como dicen los compañeros, el gremio, la actividad, se pone en alerta de movilización. Los intendentes, compañeros, los intendentes o no entienden, o no quieren entender o se hacen los boludos. Ellos no saben el sacrificio que hacen ustedes. Mucha gente está de joda, ustedes laburan, frío, noche, lluvia, calor, lo que hagan para que la ciudad te limpie al otro día. Ellos no saben el sacrificio que se hizo para dignificar esta actividad. Yo veo muchos compañeros antiguos, 25, 30 años de antigüedad, esta era una actividad marginal, compañeros. No se respetaban las condiciones de trabajo, no se respetaban los salariales, compañeros en negro. Y muchos compañeros se sacrificaron para que hoy esté la actividad como está hoy, con la dignidad que tienen. Muchos compañeros delegados han quedado en el camino y no están presentes físicamente, pero se logró la dignidad que hoy se merecen y no la vamos a negociar. Por eso, compañeros, para terminar, les vuelvo a reiterar que todas las actividades van a estar al pie del cañón el día que algunos de estos señores quieran tomar esta medida. Y como decimos siempre, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y esta no la vamos a abandonar, compañeros. Gracias.